Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer otro ejemplo de procesamiento de imágenes y vamos a duplicar este archivo. ¿Vale? Como lo tenemos todo y solo vamos a cambiar el nombre del filtro. Filtro 2, porque no sé cuál le voy a poner. Lo tengo medio mirado, pero no estoy seguro. Así que yo le voy a poner filtro 2. Y este lo voy a llamar filtro. Encontré uno aquí que está bastante chulo, que se llama boxblue. ¿Vale? Pues borrón a la imagen, poniendo cada píxel al valor medio de los píxeles en una caja cuadrada, extendiendo los píxeles del radio que yo ponga en cada dirección. Tiene un parámetro que es el radio. Pues voy a probar. Este es como se aprende. Filtro, le voy a llamar filtro blue. Pues pone algo, imagen. Esto lo voy a comentar y voy a aprender. Imagen blue. Igual a imagen punto. Ahora lo llamo, espérate. Porque voy a devolver la imagen blue. A ver si aprende, que yo no sé. Imagen. Punto. Y aquí tengo. Unbox blue. No sé si... Tres píxeles. Bueno. Por ahora bien. ¿Vale? Documentario no... No. Filtro. El nombre es filtro blue. A la imagen original. Voy a cambiar el nombre de la imagen. Me voy a la carpeta, que ya os he dicho en el vídeo anterior que tiene que tener el mismo nombre. Y a esta la voy a llamar lince2. ¿Vale? Le voy a procesar esa imagen. Lince2 y lince2 blue. Y lince2 blue. Pues ya ve. Veamos. Vamos a ver lo que hace. Me he puesto un rayo de 3. O no existe. A ver si lo tengo que llamar como está aquí. Voy a buscar entre todos los métodos que tiene la clase esta. No, no lo tiene. Y como no me viene un ejemplo a la página. A mí me da igual que equivocarme en los vídeos. ¿Veis? Si me viene un ejemplo estaría mejor. Mira. Causión blue. Además viene el código y todo. Que bien. Que chulo. Voy a seguir mirando aquí. A ver si encuentro el problema. Le busco un ejemplo. ¿Vale? Pill. Box. Blue. Example. Si tengo que importar esto 2.000. Vale. Que no he importado imagen filter. A ver si no esto funciona. Yo tengo que cambiar nada más. No debería. No. Me sigue diciendo que no. Voy a mirar. Le tengo que poner esto. Vale. Imagen. Ah. Vale. Me he puesto esto aquí. De esta manera así no debería funcionar así con el código que he visto. Tiene que dar error. Vale. Me da error. Pues yo cojo esto. Y lo tenéis que aplicar así. Vale. Pues venga. Uy. Imagen blue. Que le he llamado bien igual a imagen. Punto filter. A ver si ahora funciona. Esto lo voy a comentar porque me da error. Y voy a ver. Ahora sí. A ver cómo sale la imagen. Ah. Pues sí. Guay. Y la tengo guardada y modificada. Pues muy bien. Gracias.